Muy buenas a todos, pues hoy hemos vivido la decimoctava etapa del Giro de Italia, de este Giro del Centenario. Hoy hemos vivido una etapa muy importante y muy decisiva en este Giro, donde los corredores han seguido el guión que tenían que seguir. Lo que pasa es que muchas veces una cosa es cumplir un guión y otra es cómo se cumple, ya que muchas veces puedes tener buenas ideas, pero luego hay que ejecutarlas y luego hay que tener buenas piernas para poder llevarlas a cabo y que tengan éxito. La etapa de hoy era una etapa corta, con la subida a cinco puertos y con un desnivel acumulado de unos 4.000 metros, sin un tramo llano, con lo que era una etapa ideal para intentar un ataque largo e intentar probar al líder a ver si hoy se le podía reventar. Al principio de etapa fueron cuatro ciclistas los que consiguieron formar la fuga del día, a la que se sumaron 19 más al terminar la primera ascensión del día. En el tercer puerto es donde se hizo una auténtica selección, dejando la escapada en ocho ciclistas, entre ellos Mikel Landa y TJ Van Garderen. El Movistar muy inteligentemente había mandado por delante a Wiener Anacona y Amador para hacer de lanzadera de Nairo y al final tuvieron que cumplir ese guión preestablecido. Y ahí llegó el momento más importante de esta etapa y puede ser que de este Giro de Italia, cuando a 53 kilómetros de meta, Nairo Quintana lanzó su ataque, sacó unos metros de ventaja y es que esta posiblemente era la última oportunidad de reventar al líder. Nairo llegó a la rueda de Amador y el líder, sin ponerse nervioso, muy frío, se puso a su ritmo manteniéndose siempre a una distancia donde pudiese controlar la distancia y en ese momento el tiburón, que vio un poquito de sangre en el líder al quedarse solo, como ha pasado en todo lo que va del Giro, lo que hizo fue saltar como una fiera para enlazar con Nairo y intentar destrozarlo ya entre los tres. Y aquí Tondo Moleno otra vez más ha mostrado que se ha puesto a un nivel impresionante, que ha madurado muchísimo y por supuesto que está fortísimo tanto física como mentalmente. Sabe perfectamente que si se pone a su ritmo no le van a sacar mucha ventaja y es que ha aprendido a dosificarse a la perfección. Nibali enlazó con Nairo y Amador, pero Amador hizo lo que pudo, ya que también hay que entender que los integrantes del equipo Movistar llevan un desgaste bastante importante, por lo que al final, al tener al líder tan cerca, eso también hay que entender que mina mucho la moral y más cuando si bajas un pelín el ritmo, el líder vuelve a conectar sin ningún tipo de problema. En el último puerto del día, Mikel Landa se fue con Van Garderen y por detrás, con todos los favoritos juntos, Anacona hizo de lanzadera unos metros a Nairo para que lanzase otro ataque, pero aunque los ataques de Nairo eran potentes, con una buena aceleración, le faltaba que le diese más continuidad, faltaba que tensase más la goma durante más tiempo. Se notaba que Nairo, al ver que cogió una distancia no muy significativa, pues no quería reventar, si prefería, pues dejarse coger para no sufrir tampoco luego un contraataque. Digamos que le vimos un poquito conservador en esos ataques. Tom Dumoulin al final hizo un pequeño ataque de cara a la galería, yo creo que para decir un poco, pues aquí estoy yo, que estoy fuerte, cuidadito con lo que hacéis, aunque yo creo que ese ataque, pues cogió un poco de distancia, Nibali por supuesto que no pudo seguir, y yo creo que debería haberle dado más continuidad a ese ataque, porque como digo muchas veces, si te atacan y te ves fuerte, tienes que devolver ese ataque, sobre todo para dar un mensaje claro a tus rivales, y es que atacarme no es gratis. Si me atacas, te lo voy a hacer pagar muy caro, ya que te vas a reventar a lo tonto, y luego yo te voy a rematar. Eso para que la próxima vez te lo pienses dos veces antes de atacarme. Pinot y Pozzo Vivo atacaron al final del puerto, Tom Dumoulin no quiso salir a por ellos, ya que no era una amenaza para él, y aquí incomprensiblemente, no entiendo por qué, Nairo y Nibali tampoco decidieron salir a por ellos, y decidieron controlar la rueda del líder, mientras sobre todo Pinot se acercaba amenazando los puestos de podium, y eso son cosas que al final se pueden pagar muy caras, ya que Pinot es un muy buen contrarrelojista, y los puede sacar perfectamente del podium. Y ya por delante Landa y Van Gárdenes se iban a jugar la etapa al sprint, y al final esta vez Landa volvió a vivir lo mismo que le pasó el otro día con Nibali. Hizo un etapón y al final dejó que le cogiesen la rueda en los últimos metros, y en el sprint, esta vez Van Gárdenes le pasó sin ningún tipo de problema, llevándose su primera etapa en una grande. Y es que normal que al finalizar la etapa estuviese tan emocionado, ya que como él dijo, pues después de tanto sufrimiento y tantas decepciones, cuando consigues ganar una etapa en una grande, la valoras muchísimo más. La verdad es que es una pena que el accidente con la moto nos privase de ver a Mikel Landa, luchando por la general, ya que estamos viendo que está en un grandísimo estado de forma, luchando y quedándose segundo en las etapas más importantes de este giro. Siendo protagonista en lo que puede el chaval, pero lo que está claro es que aquí, si no hubiese sido por ese accidente, hubiese venido a intentar ganar y por supuesto que hubiese dado espectáculo. Y al final, día muy importante, el que ha salvado el líder, y sobre todo la imagen de fuerza, consistencia y poder que ha dado, que hace que veamos muy difícil que en las dos próximas etapas se le pueda sacar mucha ventaja. Nairo ha hecho unas declaraciones al terminar la etapa que a mí me han gustado mucho. Bueno, dijo que en estos dos días va a ir a reventarle o que va a reventar él. Vamos, dicho de otra manera, o le reviento o me revienta. Y es que esto es algo que yo le vengo pidiendo hace bastante tiempo, y es esta actitud que sea un poquito más agresiva, más competitiva, arriesgando un poco más, y es que para mí esto es precisamente lo que le falta a Nairo para subir un nivel más en su ciclismo. Así que ahora hay que ver si de verdad va por todas y se la juega totalmente en estas dos próximas etapas, porque así yo creo que vamos a tener un espectáculo asegurado. Por su parte, Pinot se ha acercado a puestos de podium, se ha quedado a 24 segundos de Nibali, que va a tercero, por lo que la lucha por el podium va a ser muy emocionante también, ya que en los seis primeros puestos los tiempos son muy ajustados, por lo que el espectáculo de cara al podium también está asegurado. Y bueno, pues mañana tenemos la decimonovena etapa, otra etapa que termina en alto, en un puerto de primera, y veremos a ver si tenemos una lucha a muerte entre los gallos, ya que esta será la antepenúltima etapa, por lo que ya tienen que darlo absolutamente todo lo que tienen. Así que, queridos amigos, por aquí estaremos mañana para ver el resumen de esta etapa, así que sin más, nos vemos en el próximo programa.